Y yo soy la, ahorita sé que soy la primera más joven empresaria de vestidos de novia y de alta costura y fui hasta aquí para apoyarme y me siento muy feliz. ¿Quién inspiró a quién? Latina, o sea, latina, joven, sexy, ¿qué más quieres? What do you want? ¿Quién inspiró a quién? ¿Quién inspiró a quién? Yo creo que las dos. ¡Oh, my God! No, en serio, porque, ¿sabes qué? O sea, tuvimos una química y un intercambio verbal, ¿me entiendes? Que fue tan... Natural. Sí, y significativo y, o sea, aquí estoy apoyándola y yo sé que ella me va a apoyar en cualquier proyecto, entonces, la neta... ¿Y nosotros te apoyamos a ti también? Yo sé, ya lo sabemos. Hay un mundo que ha preguntado acerca de, pues, ese pirriña o ese malentendido que hubo con Chiquis, ¿tú así lo ves como malentendido? La neta, sí, o sea, yo creo que aquí está todo el mundo. Y como ustedes saben, yo también he diseñado para Chiquis y la quiero mucho, eso aquí es de unirnos juntas y apoyarnos entre nosotras. Y aquí también, los Riberas son tu... Rosy Rivera es una de mis mejores amigas, como la miraron. Y no, bueno, enseñenlo. Súper. Y también la posibilidad de una reconciliación, entonces ahora para estas 20-20, o de repente la vas a juntar. Pero es que, o sea, tampoco fue así, o sea, ustedes, Frita, Sofía, la captamos tomando café, o sea, no, neta, le tienen que bajar. Oye, Frita, ¿cuáles son los ingredientes para dominar a los chamucos? ¿Las chumbuá? Los chamucos son los ingredientes para ahuyentar a los temones, pues. Ay, no. Los míos están cabrones, yo no sé. No, aquí no, aquí no hay eso. No, sí, en todos lados. No, no me asustes, Frita. No se te olvide suscribirte al canal y, por supuesto, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV. Y síguenos a través de La Remix TV. ¡Gracias!